Continuamos con la aritmética de los booleanos. Los booleanos son otro tipo de datos muy importante en la programación. El nombre viene porque quien se inventó este tipo de datos se llama George Boole y son datos lógicos, verdad y falso, verdadero y falso, true y false, cierto y falso. Tienen muchos nombres pero son dos tipos de datos. O algo es verdad o algo es falso y eso es lo que uno quiere modelar con este tipo de datos. Entonces se llaman los booleanos y se usan para controlar la lógica de los programas en general. Solo hay dos posibles valores como les digo. En Skim entonces son estos que están escritos aquí. True que significa verdadero en inglés y false que significa falso en inglés. Bien. ¿Qué provee? Entonces si solo hay dos valores es más sencillo que los números o que las cadenas o que las imágenes. Entonces provee operaciones para mezclar, para combinar esos dos valores. Las tres operaciones básicas, aunque hay otras que uno podría decir que no son básicas, lógicas, para trabajar con los booleanos son la negación que en inglés se escribe NOT, la conjunción que en inglés se escribe AND y la disyunción que en inglés se escribe OR, cierto. ¿Cuál es el significado o la semántica de estas operaciones? Entonces normalmente se escribe con una cosa que de pronto ustedes conocen que se llaman tablas de verdad. Las tablas de verdad entonces uno escribe en una tablita la variable, escribe la función que quiere especificar o darle significado. En este caso por ejemplo NOT X y luego pone los posibles valores y lo que da el valor de la operación. Entonces TRUE, NOT TRUE es lo contrario de verdadero, entonces es falso. Y NOT FALSE es lo contrario de falso, o sea, verdadero. Para las otras operaciones que son AND y OR son operaciones binarias, o sea que reciben dos argumentos de X y Y. Entonces en la tabla de verdad uno escribe la tabla de X, la tabla de Y, la tabla del AND XY y la tabla, la columna del OR XY. Y luego de escribirlos entonces pone los posibles valores de X. Verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Y dice que da en cada caso. Entonces en el caso del AND solamente X y Y da verdadero, si tanto X como Y son verdaderos, como lo pueden ver aquí, en todos los otros casos pues da falso. Y en el caso del OR solo da falso, si los dos son falsos, como lo pueden ver aquí, en cualquier otro caso da verdadero. Y esa es como la semántica de las operaciones. Miremos ejemplos muy sencillos para usarlo en SKIM. Entonces aquí están los valores de verdad, TRUE y FALSE. Entonces si usted escribe TRUE, así como cuando escribía 1 le devuelve a 1, cuando escribe TRUE le devuelve TRUE, y cuando escribe FALSE le devuelve FALSE. Si escribe NOT TRUE le devuelve FALSE. Y si le escribe NOT FALSE le devuelve VERDADERO. Lo importante es escribirlo en la sintaxis que hay que escribirlo. Ahora viene el AND, o sea, hagan todas las combinaciones que les mostré en la tabla de aquí al lado, y se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo que dije ahí. Este es un ejemplo. AND TRUE TRUE o OR FALSE VERDADERO. Y entonces vean lo que va dando. O puedo combinarlos. Por ejemplo, podría hacer esto que está escrito aquí. Le doy el nombre B1 a TRUE, le doy el nombre B2 a FALSE. Y luego combino, hago un OR de NO B1 con B2. Entonces miremoslo un poquito con respecto a lo que habíamos visto aquí. Si B1 es TRUE, NO B1 va a dar FALSE. B2 es FALSO y el OR de FALSO con FALSO debe dar FALSO. Entonces, cuando yo haga esta operación, Fíjense que B1 es TRUE como decía allí. B2 es FALSO como decía allí. Entonces cuando haga esta operación, pues va a dar FALSO. Y eso es operar con booleanos. O sea, operar con booleanos es muy sencillo. ¿Pero por qué dijimos que era un tipo de dato fundamental si parece tan primitivo? Pues porque ese es el tipo de dato que se usa para una instrucción muy importante en los lenguajes de programación, que son los condicionales. O los predicados. Entonces, ¿para qué sirven los predicados? Los predicados son funciones que devuelven booleanos. Y sirven para saber, por ejemplo, si algo cumple con una condición. Entonces los predicados, por ejemplo, son de igualdad de valores de un tipo específico. Entonces, por ejemplo, el igual. Para saber si un valor es igual a otro. O si una cadena es igual a otra. Para eso es STRING igual. Todos estos terminan en interrogación. Pero solo por notación. No es que sea obligación. Sino que por notación, en SKIM, en interrogación, terminan las funciones que devuelven booleanos. Porque es como una pregunta. ¿Será que esto pasa? Entonces, ¿lo volverá verdadero si sí y falso si no? Entonces, también para saber si algo, si una imagen es igual a otra. O si un booleano es igual a otro. Bueno, y así hay una multitud de operadores de predicado. Ahora, también hay predicados de pertenencia a un tipo específico. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar si un valor es un número o no. O si un valor es una cadena o no. O si un valor es una imagen o no. O si un valor es un booleano, o es un entero, o es un racional. O es exacto, o es inexacto. O sea, todo ese tipo de cosas los puedo preguntar y me devuelve un booleano. Me dice verdadero o falso. Verdadero significa que sí es de ese tipo y falso que no. También hay predicados de comparación. Por ejemplo, para comparar números. Saber si un número es menor que otro, o menor o igual que otro. O mayor, o mayor o igual. Saber si una cadena alfabéticamente es menor o igual que otra. O saber si una cadena alfabéticamente es igual a otra. Mayor o igual que otra, o así. Bien. Y las otras operaciones muy importantes son los condicionales. Un condicional es una expresión que dependiendo de si se verifica o no una condición que es booleana, entonces ejecuta un cálculo o ejecuta otro cálculo. Entonces, en Dr.Racket hay una expresión que se puede escribir así. Paréntesis. If. Condición. Expresión 1. Expresión 2. Que cuando se corra o se ejecute va a significar que si la condición booleana es verdadero, se ejecuta la expresión 1. Y si la condición booleana da falso, se ejecuta la expresión 2. Y ese es el gran valor de los condicionales, que me permite controlar si pasa algo hago una cosa y si no hago otra cosa. Y ese es un fundamento básico de la programación, controlar por dónde van, qué van haciendo los programas. Vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a quitar estos que ya habíamos visto y a subir estos otros. Entonces, miren las cosas que se pueden hacer. Vamos a ir mostrando lo que pasó aquí en esta ventana. Entonces, predicados de igualdad. Entonces, si es igual 5 a 6, entonces como ustedes ven dicen, no, entonces dio falso. Que si es igual 7 a 7, dio verdadero. Que si es igual la cadena A, la cadena que tiene B, pues no, dio falso. Que si es igual en un círculo rojo sólido a un círculo rojo sólido de tamaño de radio 3. Entonces dice que sí. Bueno, y así sucesivamente. O sea, estos son usos de los predicados de igualdad. Aquí van a ver usos de los predicados de pertenencia a un tipo. Por ejemplo, preguntar si 5 es un número. Lo voy a hacer en directo. Vamos a preguntar si 5 es un número. Y entonces dice sí. Pero vamos a preguntar si 2 tercios es un número. Y entonces él va a decir también, pues que sí. ¿Cierto? Pero si le pregunto si, por ejemplo, la cadena número es un número. Entonces, pues obviamente él me va a decir que no, porque eso es una cadena. Pero si yo le preguntara si la cadena número es una cadena, pues él me va a decir que sí, que eso sí es una cadena. En cambio me va a decir que el número 5 no es una cadena. Y así sucesivamente se usan con imágenes, con booleanos, con enteros, con racionales, todo eso. Ahora, vamos a ver el ejemplo de los condicionales. El ejemplo más sencillo, pero pues son los menos útiles porque uno ya sabe que va a dar eso. No necesitaría que alguien se lo calculara. Si true devuelve a 1 y si no 2, pues claro, eso devuelve 1. O si es falso, devuelve a 1 y devuelve 2, pues eso devuelve 2. ¿Cierto? Pero porque es útil. Es útil cuando uno hace cosas como esta. Es decir, x tiene tal valor, y tiene tal valor. Y hago un condicional que dice que si x no es 0, devuelva tal cosa. Y si no, devuelva el número es 0. Entonces, por ejemplo, aquí ya corrimos esto. Entonces, x es 5, y es 0. Y entonces vamos a correr esta expresión. Esta expresión, ¿qué es lo que dice? Dice que si x no es 0, entonces devuelva 1 sobre x. Y si no, devuelva la cadena que dice el número es 0. Entonces, en este caso, x es 5. Por lo tanto, si yo lo aplico ahí, eso me da 1 sobre x. 1 sobre 5 que da 0.2. Pero, también, puedo aplicárselo a y. Y en este caso, entonces, como y si es 0, entonces me va a devolver el número es 0. Cosas tontas, ¿qué evitó esto? Si yo hubiera devuelto 1 sobre y, hubiera sido una división por 0. Y de una vez lo es nuestro. Si uno llega a dividir por 0, pues el lenguaje de programación salta y dice error, división por 0. Porque la división por 0 no está definida. Y ahora, miremos por último este pequeño ejercicio. Escribir una expresión, vean conmigo, que dependiendo del tipo de la variable devuelva un número. De esta manera. Si es una cadena, devuelva la longitud de la cadena. Si es una imagen, que devuelva el área de la imagen. Y si es un número, que devuelva el mismo número. En cambio, si es un booleano, devuelva 1, si es true y 0, si es falso. Entonces, habría que escribir una expresión que haga eso. Entonces, si la podemos ver, aquí está. Fíjense cómo se escribiría una expresión como esa. Voy a quitarle aquí el comentario. Entonces, este dice, si la expresión es una cadena, entonces devuelva la longitud de la cadena. Si la expresión es una imagen, este es el caso, si no. Si no, entonces, si la expresión es una imagen, que devuelva. Averígüese el ancho de la imagen, el largo de la imagen. Multiplíquelos, porque ese es el área de la imagen. Si la expresión es un número, entonces devuelva la misma expresión, porque queremos devolver el mismo número. Y si no, si la expresión es un booleano, devuelva. Dependiendo de si la expresión es 1, devuelva... Dependiendo de si la expresión es true, devuelva 1. Y si la expresión es falso, devuelva 0. Eso es lo que dice esto. Y si no, entonces devuelva la palabra no es ninguno de los casos. ¿Cierto? Entonces miremos lo que pasa, si con esa expresión, si yo digo que la expresión es true. Entonces vamos a definir que la expresión... Vamos a hacer cosas que a ustedes les sirve. Voy a comentar todo esto, que no quiero ponerlo a correr en este momento. Entonces eso es simplemente señalar todo lo que quiero comentar. Queda comentado. Hasta allí. Y le digo a la interfaz, le digo, vea, coménteme esto... Puede comentarse con punto y coma, o con una caja, no importa. Lo que pasa es que queda comentado. Luego cuando yo vaya a usar ejecutar, no lo va a tener en cuenta. Entonces solamente va a decir, la expresión es true, y va a ejecutar esta expresión que acabamos de ver. Y dice 1. ¿Eso qué quiere decir? Que como la expresión era el valor de booleano true, y aquí decía que si era un booleano devolviera 1 si era true, pues esto estuvo bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la cadena que se llama cadena. Vamos a ejecutar. Entonces en ese caso el de devolver la longitud de la cadena, y efectivamente la longitud de esta cadena es 6. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la expresión del número 50. Y entonces va a volver el mismo número que es 50. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con la expresión, con la expresión círculo. Y entonces va a volver el área de ese círculo, ¿cierto? El área en donde está ese círculo en la imagen, que en este caso dio 400. Pues bien, esa es la aritmética de las imágenes y el uso de los condicionales. Vamos a hacer la aparición de los addos. Vamos a hacer la parte cada vez que vamos a hacer la posición superior com la expresión. Vamos a hacer bankas provocadas. Gracias.